Hoy Equipaciones Retro decide nuestro equipo en FIFA. Aquí tenemos esta ruleta con muchas equipaciones antiguas y tenemos que elegir a un jugador que nos recuerde esa camiseta. Venga, vamos a empezar. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a You7Buy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSY para ahorrarte aún más dinero. Hay muchísimas equipaciones, te voy a dar el privilegio de que tú empieces. Venga, a ver qué equipación sale. Tiramos la ruleta, a ver qué equipación sale. Vamos a ver, la primera va a ser... ¡Uh! Esa parece una del Chelsea. Camiseta del Chelsea temporada 2019. ¿A qué jugador te recuerda? A mí personalmente me recuerda muchísimo a Eden Hazard. Además, en esa temporada Hazard estuvo en su prime. Aquí tenemos a mi primer jugador del equipo, Eden Hazard. Ahora es mi turno. Dejadme abajo en los comentarios cuál es para vosotros vuestra equipación así más antigua favorita. A ver, ¿qué equipación me toca a mí? Parece que va a ser la del Barcelona 2006, ¿no? Creo que es. O 2009. Equipación del Barça 2009. Y yo veo esta equipación y es que me recuerda a Messi. No sé por qué, me recuerda a Messi el cabezazo. Mitiquísimo gol de Messi de cabeza. Metemos a Messi en mi equipo, mi primer jugador. Algo que me gusta de esta ruleta es que hay muchísima variedad de equipos. Vamos a ver qué equipación me sale ahora. Parece que es una del Real Madrid. ¿De qué temporada? Temporada 2014. Pues aquí claramente, cómo no, me recuerda a Cristiano Ronaldo. Bueno, también está Sergio Ramos, pero el primero que se me ha venido a la cabeza ha sido Cristiano Ronaldo. Pues ahí tienes a tu segundo jugador, Cristiano Ronaldo. Sinceramente, no me esperaba que dijeras a Cristiano con esa equipación. He dicho Cristiano Ronaldo porque se me ha venido a la cabeza una celebración que hizo en 2014. Era así algo más o menos así con las manos. Venga, que salga una equipación interesante, una chula. Uy, parece una del Madrid o la de España. Otra del Real Madrid, temporada 2013 con las mangas estas doradas. Equipación del Madrid 2012. Yo veo esta equipación y me recuerda a Mesut Ozil. Carta de 93 de media, esta carta es muy buena. Vamos con otra equipación. A mí siento que alguna equipación de un equipo extranjero, que de momento solo hemos tenido equipos españoles. Pues otra más de España. Barcelona 2015. Con esta camiseta el Barcelona ganó su última final de Champions y se me viene a la cabeza Rakitic. A mí también me recuerda a Rakitic esta equipación cuando tiene el pelo un poco más largo. Rakitic no es el mejor en FIFA, tiene esta carta de 88 de media. Para el tema de portero he puesto en la ruleta dos equipaciones que caracterizan a porteros. Pero a ver si sale. Siguiente equipación para mí va a ser otra de España. Atlético de Madrid, temporada 2010 con el anuncio de Kia. A mí esta equipación me recuerda a Diego Fordán. Pues a mí me recuerda a Guero. De hecho creo que la primera camiseta de fútbol que nos compramos fue esta. Y tenía a Guero en la espalda. Vaya cartaza que tiene Forlar con esta Europa League, que precisamente la ganó con el Atleti. Es bastante curioso que de momento, salvo la camiseta del Chelsea, han salido todas las camisetas de equipos españoles. Vamos a ver qué camiseta sale. No me lo puedo creer. ¡Otra más del Real Madrid! Esta del Dragón, temporada 2015. A mí esta camiseta me recuerda a Gareth Bale. Mitiquísimo Gareth Bale con el pelo así para atrás. A mí también me recuerda a Gareth Bale. Pues aquí tenemos esta carta de Gareth Bale en tofanera. Le metemos en tu equipo. De momento los equipos están bastante chulos. Vamos ahora con mi siguiente equipación. Espero que no sea una de España. Va a ser una de España. Va a ser la del Atleti. Esta equipación del Atleti con el sponsor de Spiderman. A mí esta equipación me recuerda a Fernando Torres. Meto a Fernando Torres y bueno, vaya delantera atlética. Dos leyendas del Atleti. Hombre, estoy con esta equipación del Atleti. También es normal. Bueno, a ver, yo también tengo una camiseta del Atleti. No tengo ningún jugador del Atleti en mi equipo. De hecho, tengo bastantes jugadores de Real Madrid. Tú al contrario, ¿no, Javi? Lo que más me está gustando de los equipos es que están saliendo muchísimos jugadores históricos. Vamos a ver qué camisetas salen. No me lo puedo creer. Otra de España. Y es esta del Madrid, que es un portero. Mira, la del portero del Madrid. Por lo menos ya más seguro tener portero. Iker Casillas. Sí, esta equipación amarilla de Casillas, mitiquísima. Y siempre salen equipaciones de España. Yo no sé, vamos. Ahí está. Metemos a Casillas otro jugador del Madrid, Javi. Otro jugador del Madrid. Mi equipo literalmente es Real Madrid y Barcelona. Bueno, Chelsea más o menos, porque he cogido a Hazard cuando me salió la camiseta del Chelsea. Y mi equipo es Madrid-Barça y Atleti. Turno para mí. ¿Saldrá una equipación de España? Vamos a averiguarlo. A ver, parece que esta vez no. Va a ser una del Liverpool, esta oscurita. Temporada 2019, año que ganaron la Champions. Y yo veo esta equipación y me recuerda a Sadio Mane. Le pongo aquí en banda. Y bueno, está quedando muy bien el equipo. Muy ofensivo el equipo. De momento me hacen falta defensas. Va a ser complicado escoger defensas porque siempre asociamos las camisetas con delanteros. Eso es verdad. Vamos a ver qué equipación sale. Otra del Madrid, no me lo puedo creer. Otra del Madrid, del año 2000. Muy antigua. Voy a elegir al jugador porque has hecho un vídeo reciente sobre él y es Roberto Carlos. Yo he visto esta equipación y me ha recordado a Raúl. Le metemos en el equipo a Roberto Carlos y adivina qué. Otro del Madrid. Oye, esto es de broma, ¿eh? Todos los jugadores de momento del Madrid, salvo Rakitic. Te vas a quedar con un Madrid pasado presente muy, pero que muy interesante. Siguiente equipación para mí va a ser otra de España. Parece que es esta del Atlético de Madrid. Gris. Efectivamente, esta gris del Atleti. Y a mí esta me recuerda a Antoine Griezmann. Sobre todo, un partido que jugó contra el Atleti Club de Bilbao. Griezmann marcó, no sé si dos goles o por ahí. Además, Griezmann con el pelo este rubio con cresta. A ver, es otro delantero, pero vaya carta de Antoine Griezmann. Siguiente camiseta. Vamos a ver qué camiseta sale. Otra camiseta del Atleti. Y salió la camiseta de España azul. Que es bastante mítica. Esta equipación es muy mítica. 2012 de Eurocopa. A mí el primer jugador que se me viene a la cabeza aquí es Xavi Alonso. A mí también Xavi Alonso, tío. A mí también. Bueno, pues ahí tienes a otro jugador más. Sexto jugador para tu equipo. De momento, muchas equipaciones de España. A ver si sale alguna más internacional. Ha sido uno más retro de otro equipo. Mira, precisamente esta del United. No sé de qué año es, pero a mí me recuerda a Eric Cantona. Pues ahí está. Eric Cantona, que creo que hasta la imagen dinámica que tiene está con esa equipación. Bueno, pues me toca a mí a ver si sale alguna camiseta que no esté relacionada con ningún jugador. Del Real Madrid. Vamos a ver, no me lo puedo creer. Y todo lo contrario, salió una de Barça. Temporada 2011. Aquí el primer jugador que se me vino a la cabeza ha sido Leo Messi. Pero como ya lo tengo yo, no puedes quedarte con él. Pues entonces me voy a quedar con Xavi Hernández, que es el segundo jugador que se me viene a la cabeza. Otro Xavi para tu equipo. Pues vamos a ponerle de momento por aquí, ¿no? Pareja de Xavis en el centro del campo. Tiramos la ruleta a ver qué equipación sale ahora. Mira, esta del Borussia Dortmund. Que yo veo esta equipación y es que me recuerda a Robert Lewandowski. Lewandowski, le meto en mi equipo. A este paso no voy a tener defensas ni portero. Vamos con mi novena tirada. Vamos a ver qué camiseta sale. Ojo, la de España. Ojo, la del Manchester City. Y bueno, aquí viendo esta camiseta se me viene a la cabeza Vincent Kompany. Sí, pero creo que Kompany no sale en el título. Yo puedo hacer cosas. Vamos a meter a Kompany. Ahora es mi turno. Voy a intentar concentrarme para, no sé, que me acuerde de centrales. Porque es que esto, de momento, no tengo central. Mira, esta equipación, equipación de Alemania, no sé de qué año, pero a mí me recuerda a Matthaus. Equipación Alemania 1990. Bueno, al menos este Matthaus puede servir como defensa. Ya van quedando menos camisetas por salir. Vamos a ver qué camiseta sale. Ojo, esta del Inter, que está bastante tocha. Preciosa equipación del Inter, 1997. Y aquí el primer jugador que se me viene a la cabeza ha sido Ronaldo Nazario. De hecho, en esta imagen dinámica, Ronaldo Nazario sale con esa equipación. Bueno, delantera de Ronaldo en tu equipo, no está nada mal. Aún hay equipaciones muy clásicas por salir, que aún no han salido. A ver, siguiente equipación va a ser una del Atleti o una del United. Esta del United de cuadros. Esto que parece una mesa de picnic. A mí esta equipación me recuerda a Nani, el portugués. Ah, sí que está en FIFA, Nani. Pensaba que no estaba. Míralo, aquí está. Como no le han sacado ninguna carta en promoción. Y ahora vamos con mi última tirada. La verdad que una pena que aquí quedan un montón de camisetas muy bonitas por salir. Pero no pueden salir todas. Venga, a ver qué equipación te sale. Vas a acabar con esta del Madrid 2002. Esta es la mítica camiseta con la que Zidane hizo la mítica volea contra el Leverkusen. Así que no voy a decir más. Me quiero con Zidane. Y ahora, última tirada para mí. Venga, una equipación tochísima. A ver cuál sale. Salió esta equipación del City de la temporada 2016, si no me equivoco. Y a mí esta equipación me recuerda al Kun Agüero. Por aquí tenemos a nuestras dos plantillas. Muy ofensivas las dos. Yo no tengo portero. A ver a quién pongo. No tengo ni idea a quién voy a poner. Pero, venga, vamos directamente con el partido. Pero antes vamos a elegir con la equipación que vamos a jugar. Equipación retro. Yo voy a jugar con esta del Atleti temporada 2011-2012. Y yo voy a jugar con la camiseta del gremio del año 93. Yo he puesto a Messi de portero porque ya que una vez fue portero, a ver qué tal lo hace. Guau, vaya equipaciones, eh. Cómo se ve. Qué locura. Forlán para Nani. Vamos. Nani. No, larguero. Ahí va Nani. Nani para Forlán. Este es Fernando Torres. Uf, qué parada. Vamos Agüero, eso es. Vamos. Gol de Forlán. Tremenda pareja Agüero-Forlán como en los viejos tiempos. Vamos Mane, balón para Forlán. No, lo ha fallado. ¿Pero qué estoy haciendo? Cristiano-Eden Hazard. ¡Madre mía, qué golazo! No me lo puedo creer, vaya golazo de Eden Hazard. A la primera que tienes marca el gol. Nazario, Cristiano. Ahí está. El bicho. No. El bicho está solo. Cristiano Ronaldo, golazo de Cristiano Ronaldo. Dos goles, larguero y gol. Vaya golazo. Cristiano joven, míralo. Qué guay. Vamos. Eso es. Cristiano. Cristiano solo. No me lo puedo creer, Cristiano. La que ha fallado el bicho. Y está solo Cristiano Ronaldo, chicos. Ahí está el bicho. El bicho la puede guiar. La lió el bicho y el tercero, chicos. A ver qué ha hecho Messi. Pero qué ha hecho Messi. Ha salido a por Uva. Vamos Sadio Mane. Venga ya al medio. Pero cómo le pega así de mano. Torres para Forlán. Tira Forlán. Qué golazo del uruguayo. Vamos Nani. Vamos Nani. Vamos. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Nani. No. Torres. No me lo creo. La he liado. Y final del partido. Qué liada. Ahí he tenido el empate. Ahí lo he tenido. Pero la he liado bastante. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Hoy equipaciones retro han decidido nuestro equipo. Y vaya equipazos que han salido. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dale a like. Y suscribíos para más. Y por aquí te dejamos un vídeo que si no lo has visto estoy seguro que te va a encantar. Adiós.